Sabe, cuando nosotros oramos, atraemos la atención de Dios hacia nosotros. Dios ahora está pendiente de ti, se fija ahora en ti, pero él no se va a comprometer contigo hasta que él no te vea a ti comprometido en lo que tú dices. A veces esperamos que Dios dé el primer paso. En todo caso, el que tiene que dar el primer paso eres tú y Dios te va a acompañar. Sí, todo. Jesús dijo todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concederá. Marcos 11, 24. Entonces es un caminar. Cuando el Señor nos ve a nosotros comprometido en lo que nosotros decimos creer, entonces lo verá con seriedad. Y ahí es cuando él se compromete con nosotros. Para aquellos hombres y mujeres llamados a buscar a Dios en la soledad y el silencio. Y hoy, tras muchos siglos, sigue inspirando a quienes asumen la tarea de hacer de la oración y de la oración acción. Mira qué bonito eso. Oración, acción. Y de la acción, oración. Mira cómo es eso. Tú puedes estar, lo que tú estás haciendo en tu trabajo, todo eso puede convertirlo en una oración. Incluso que la gente que está a tu alrededor vean que tú eres una persona de Dios. Que tú eres una persona diferente. Que nadas en contra de la corriente, que te enfrentas, que eres diferente ante las presiones del ambiente. Haces tu trabajo, haces lo que estás haciendo, lo haces correctamente, lo haces honestamente, lo haces como debes ser. Y la gente incluso a tu alrededor verá, 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 esta es una persona diferente. Qué bonito todo esto. Bendito sea Dios. Que la fe que tenemos que tener en Dios o o mostramos al mundo también, verá, que tenemos fe en Dios. Que nuestras vidas están en la la encomendamos en las manos de Dios con Jesucristo. Yo siempre digo no, no hagamos nada sin primero consultarlo con Dios, verá. Estamos invitando a Jesucristo a que diga presente. Quizás tú no tienes un, verá, necesitas una intervención divina en ese momento. Y no tienes el tiempo para hacer una oración larga, verá, con mucha fe. Y estás invitando a Dios en ese momento, a esa situación, a esa circunstancia. Y tú verás como Dios va a obrar. Amén. Mira, Dios nos protege, nos cuida y obra en ese momento, ¿verdad? Yo siempre digo, Satanás le teme a aquellos que saben, ¿verdad? Que son hijos de Dios. El diablo les teme, ¿sí? Aquellos que saben y tan seguros que son hijos de Dios. Entregar todas las cosas que nos perturban, nos molestan, ¿verdad? Todas esas cosas que a veces sentimos, ¿verdad? Que llegan a nuestras vidas, que a veces sentimos como fuerza del mal. Ayer hablaba y decía, ¿verdad? Que no, es un error, ¿verdad? No reconocerle que las fuerzas del mal existen. Hoy el mundo quiere deshacer todas esas cosas y llamarlo como ignorancia, ¿verdad? Existe el mal. Pero decía ayer también, ¿verdad? Que la autoridad que tiene el mal sobre nosotros es la que nosotros mismos le damos. Y ahí es donde tenemos que creer. Hay que creer más en Dios que en el mal. Hay personas que al revés creen más en el diablo que en Dios. Y al diablo no se le teme. Es a Dios quien tenemos que temer, ¿verdad? Dios es el que sostiene nuestras vidas. El diablo no puede tocar nuestras vidas, ¿sí? El diablo lo que es un gran tentador, que lo que busca es apartarnos, distanciarnos de Dios, apartarnos de Dios para que sí, pues, no contemos con la providencia de Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque creo que nos habla, Padre amado, a todos. Te presento, Señor, en este momento a todos mis hermanos, Padre, que están padeciendo, Señor, de cualquier tipo de mal. Te pido que hoy te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos. Que toda atadura hoy sea rota en el nombre de Jesús. Detén todos los dardos encendidos que el enemigo quiere enviar sobre nuestras vidas. Sé nuestro escudo, Señor, y protégenos de todo mal en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, que podamos caminar en fe. Señor, orando, pero, Señor, caminando, creyendo, Señor, que tú obrarás en nuestras vidas. Que bendecirás, Señor, todos nuestros pasos. Todo lo que nuestras manos toque. Sí, que abrirá las compuertas de los cielos para bendecir nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre amado. Hoy bendícenos de una manera especial. Glorifícate, Señor, en este momento, en cada uno de mis hermanos. Que tu poder hoy nos libere, Señor, de todo lo que no proviene de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.